En realidad, estoy muy entusiasmado en esta voluntad de ustedes, que yo no le voy a poder pagar, pero sí, esperamos que Dios les dé mejores oportunidades para trabajo. Es mi deseo mío, porque verdaderamente todos los que estamos dentro de este hogar, todos son mis hijos. Todos son mis hijos. Mis hijos, les digo a mis yernos también, son mis hijos. Porque verdaderamente a esta familia lo hemos llevado adelante. Todos, todos lo hemos llevado adelante. Conforme a hijas mujeres, hijos varones, lo hemos llevado adelante. Y espero que esta unión que Dios nos ha dado hoy día, no solamente sea hoy día, sea siempre sea.